Voy a planear como era No sabes como vas a practicar Yo no tengo planes de felicidad Tu haz un pensamiento maldito Tumbo a huelles sin sentidos Hago que sufran las levas Escuchan fuerte los gritos Descontrolado, vago Desde el juego el villano Con esta mente impaciente Me convierto en el malvado Si quiero quiebro las patas Del wey que no me caiga Les abierto la rampa Aunque no me hayan hecho nada Loco maldito soy El más cabrón, Simón Soy el suicida del imperio De la cajón, boy No temas, no llores Que solo soy malo con los malos Mi mente está perdida La droga se la acabó Y ahora no tengo Piedad ni sentimientos Para arrancarles el cuello Perdóname Dios Es el exceso de droga El que altera mi sistema Mientras que el hielo me acaba Las pastillas me envenenan Malditos pensamientos Malditos pensamientos Ganas de matar Me muero del desespero, quiero matar un culero Ya se me metió a la mente, esto es normal, no es ningún juego Si no consigo lo que quiero, mi vida corre riesgo Convertirme en suicida, para mí no es ningún miedo Y darme la vida, es muy fácil carnal Eso me pasa por la mente y me da risa nomás Quiero acabar con sus vidas, pa' acabar con la mía Pa' que ven que en el infierno, si es eterna su vida Quiero verlos sufrir, los quiero ver llorar Quiero ver sus cuerpos tirados, verlos agonizar Quisiera enterrarte vivo, quemarte vivo Degollar a tu familia y tú mismo seas testigo Esta maldita mi mente Soy el suicida, tu muerte Malditos pensamientos, ganas de matar Malditos pensamientos, llenos de maldad Malditos pensamientos, ganas de matar Malditos pensamientos, llenos de maldad Locura crónica, esa es mi enfermedad Desde morrido la padezco, homie, esa es natural Me vale verga tu vida, si se muere tu familia Ojalá se vaya al infierno Puta gente malnacida Yo no me tanto el corazón pa' decirte lo que pienso Menos para hacerte sufrir Pulo llegó tu tormento No hay forma que te me escapes Voy a empezar tu masacre Con un fierro, un puente y un bate Mi armamento de combate No hay motivo pa' matarte Se me ocurrió aniquilarte Con mis pensamientos Tus dientes se están espantando Dicen que estoy más loco que el mentado Charles Manson no te acerques Porque te presento la muerte Problemas en mi sistema realmente Mi cerebro está dañado Estoy enfermo de la mente De la mente Gracias por ver el video Gracias por ver el video.